Los diputados Edgar Humberto Gás Carceo, Eduardo Lorenzo Martínez Arcila, Carlos Rafael Hernández Blanco, Pedro Enrique Pérez Díaz, Roberto Herález Jiménez, José de la Peña Ruiz de Chávez, José Luis Toledo Medina y José Luis Guillén López, todos integrantes de la Junta de Gobierno y Coordinación Política de la Honorable XVI Legislatura Constitucional del Estado de Quintana Roo, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 35 y 147 y 148 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo, tenemos a bien someter a la consideración de este alto pleno deliberativo el siguiente punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por el que se exhorta a la Comisión Federal de Electricidad para que en uso de sus atribuciones realice las gestiones necesarias para modificar las tarifas de energía eléctrica del suministro básico a usuarios domésticos de las localidades de Chetumal, municipio de Otompe Blanco, Bacalar, municipio de Tulum, Playa del Carmen, municipio de Solidaridad, Cantunilquín, municipio de Lázaro Cárdenas, José María Morelos, municipio de José María Morelos y Felipe Carrillo Puerto, municipio de Felipe Carrillo Puerto, todos del Estado de Quintana Roo, para quedar en la tarifa 1D de acuerdo a los siguientes antecedentes. En fecha 1º de diciembre del año 2017, fue publicado en el periódico oficial de la Federación el acuerdo por el que se autoriza a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a establecer las tarifas finales de energía eléctrica del suministro básico a usuarios domésticos, citando a su considerando que de conformidad con el artículo 139, párrafo 1º de la Ley de la Industria Eléctrica, que la Comisión Reguladora de Energía aplicará la metodología para determinar el cálculo y ajuste de las tarifas reguladas, las tarifas máximas de los suministradores de último recurso y las tarifas finales del suministro básico. Con base en el citado acuerdo, se emitió el mismo día en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo 123-2017, por el que se establecen las tarifas finales de energía eléctrica del suministro básico a usuarios domésticos, el cual establece en su artículo único las tarifas finales de energía eléctrica del suministro básico a usuarios domésticos 1, 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F y DAC. Derivado de lo anterior, en fecha 20 de febrero de 2017, la Honorable Decima Quinta Legislatura del Estado de Quintana Roo aprobó la proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por el que Honorable Decima Quinta Legislatura del Congreso del Estado de Quintana Roo exhorta al titular de la gerencia de divisional de distribución de la Comisión Federal de Electricidad para que se modifique la tarifa 1C a 1D en energía eléctrica del suministro básico a usuarios domésticos y del municipio de Cozumel y Benito Juárez, Quintana Roo. Y en fecha 1 de marzo del mismo año se aprobó este acuerdo en el mismo sentido para que el municipio de Isla Mujeres, lográndose la reclasificación de la tarifa a la 1D en esos tres municipios, pues todos cumplían con el requisito de tener una temperatura mínima de 31 grados centígrados durante el verano. Adicionalmente, en fecha 29 de mayo de 2019 se aprobó el acuerdo encaminado a lograr la reclasificación de las tarifas de energía eléctrica en todo el Estado para quedar en la 1F sin que se haya obtenido respuesta favorable al respecto. Consideraciones. Derivada de la reclasificación obtenida en los tres municipios antes mencionados, fecha 1 de noviembre de 2017, el diputado Eduardo Lorenzo Martínez Arcila, en su calidad de presidente de la Gran Comisión de la Honorable Décima Quinta Legislatura del Estado, dirigió los oficios PGC-113-2017 y PGC-115-2017 a la Coordinación General del Servicio Meteorológico Nacional, mediante el cual solicitó el apoyo para revalorar las mediciones de temperatura media de la estación representativa de las localidades de Chetumal, Bacalar, Playa del Carmen y Tulum, para lo cual se anexó la información de temperatura media mensual de la estación meteorológica militar número 30 localizada en el interior del Aeropuerto Internacional en Chetumal y de la estación climatológica de la Capitanía de Puerto de Playa del Carmen de Quintana Roo de la Secretaría de Marina. Al respecto, en fecha 22 y 27 de noviembre del mismo año, se recibieron similares signados por el ingeniero Alberto Hernández Urzón en su calidad de Coordinador General del Servicio Meteorológico Nacional, en donde remitió la relación de la temperatura media en Chetumal, Bacalar, Playa del Carmen y Tulum durante el periodo 2012 a 2017. Datos que certifican el cumplimiento de los requisitos de temperatura en dichos municipios para poder ser clasificados en la tarifa 1D. Y en ese sentido, en fecha 5 de diciembre del año 2017, el diputado Eduardo Lorenzo Martínez Arcila, en su calidad de presidente de la Gran Comisión de la Honorable Decima Quinta Legislatura del Estado, emitió los oficios PGC diagonal 129 diagonal 2017 y PGC diagonal 130 2017, dirigidos al contador público Matías Bermúdez Guerra, encargado de la Gerencia de Suministro Básico Peninsular de la Comisión Federal de Electricidad, a través de los cuales se le solicitó de la manera más atenta se realizaran las gestiones necesarias para modificar las tarifas de energía eléctrica del suministro básico a usuarios domésticos en las localidades de Chetumal, Bacalar, Playa del Carmen y Tulum a la tarifa 1D, lo anterior de conformidad con el Acuerdo 123 diagonal 2017, que se cita a continuación. Se considerará que una localidad alcanza la temperatura media mínima en verano de 31 grados centígrados cuando alcance el límite indicado durante tres o más años de los últimos cinco de que se disponga de la información correspondiente. Se considera que durante un año el límite indicado cuando registra la temperatura media mensual durante dos meses consecutivos o más, según los reportes elaborados por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, tomando en cuenta la información vertida por el Servicio Meteorológico Nacional respecto a las temperaturas reflejadas en dichas localidades del Estado, acreditando que se encuentran en los criterios necesarios para estar ubicados en la tarifa 1D. Es así que a pesar de los esfuerzos y gestiones realizados hasta la fecha, no se han reclasificado las tarifas de energía eléctrica en las localidades antes señaladas. Y que es una demanda permanente de la ciudadanía la modificación de las tarifas, pues como resultado de las condiciones climatológicas de nuestra entidad, los usuarios domésticos se ven en la necesidad de hacer mayor uso de aparatos eléctricos para la realización de sus actividades diarias, lo que se ve reflejado en sus recibos de luz que presentan permanentes incrementos que las eran sus bolsillos. Así también, se encuentran los municipios de Lázaro Cárdenas, José María Morelos y Felipe Carrillo Puerto en las condiciones climatológicas para ser clasificados en la tarifa 1D, por lo que se incluyen en el presente acuerdo a efecto de que sigan el mismo curso que los municipios antes mencionados. Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de esta soberanía los siguientes puntos de acuerdos. Primero, se exhorta a la Comisión Federal de Electricidad que en uso de sus atribuciones realice las gestiones necesarias para modificar las tarifas de energía eléctrica del suministro básico a usuarios domésticos en las localidades de Chetumal, municipio de Otompeblanco, Bacalar, municipio de Bacalar, Playa del Carmen, municipio de Solidaridad, Tulum, municipio de Tulum, Cantuñilquín, municipio de Lázaro Cárdenas, José María Morelos, municipio de José María Morelos y Felipe Carrillo Puerto, municipio de Felipe Carrillo Puerto. Todos del Estado de Quintana Roo, para quedar en la tarifa 1D, tomando en cuenta la información técnica que se anexa al presente acuerdo. Segundo, remita el presente acuerdo al gerente divisional de distribución de la Comisión Federal de Electricidad con copia para el director de la Comisión Federal de Electricidad y para el titular de la Comisión Reguladora de Energía, dado en la sede del Poder Legislativo a los 30 días del mes de septiembre del año 2019. considero que es nuestra responsabilidad velar por los ciudadanos de Quintana Roo. Y es justamente este espacio de representación popular es el espacio ideal, el indicado para darle voz a todos aquellos que han hecho manifestaciones, marchas y gestiones ante la Comisión Federal de Electricidad. Por ello, les pido, compañeros diputados y diputadas, les pido a todos votar a favor de este exhorto a la Comisión Federal de Electricidad, porque es un deber, es un derecho, es un deber nuestro el poder representar de manera digna a los ciudadanos y que su voz sea escuchada por conducto de nosotros. Entonces, les pido que todos votemos a favor. Es cuanto.